El secretario de gobierno Armando Luna Canales informó que la Procuraduría General de Justicia investiga el secuestro de un ganadero ocurrido en el municipio de Musquiz el domingo anterior. Como cualquier otro delito, hay varias líneas de investigación relacionadas con los motivos que pudieron haber ocasionado este delito. Y sobre todo se está haciendo todo el esfuerzo necesario por las distintas corporaciones de policía para la recuperación sin ningún tipo de daño ileso de esta persona. Y después para perseguir a los responsables. Pero bueno, indiscutiblemente está en manos de la Procuraduría y pues yo dejaría que ellos hicieran esa parte del trabajo. Luna Canales añadió que las personas que resultaron exionadas durante la privación ilegal del empresario ganadero, en su momento fueron atendidas y se encuentran fuera de peligro y con vigilancia. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.